Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos en este acto, por acompañar a Pedro en su memoria. Al Ayuntamiento de Elche estamos firmemente convencidos de que la lucha por conquistar derechos, por conseguir la igualdad, debe de ser firme, decidida, visible y valiente. Y agradeceros que en el legado de Pedro estamos absolutamente todos. Es decir, como dicen los sabios, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, consiguen cambiar el mundo. Y él fue una de esas personas que haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, consiguió cambiar el mundo, consiguió cambiar el destino de miles y miles de personas que reclaman que se avance, que se vaya pasos más allá por esta conquista de las libertades y los derechos. Y ante ello, también sabemos que cuando hay un mundo que conquistar y muchas batallas que todavía librar, tenemos actitudes reaccionarias y muestras de odio, de incitación a la violencia, respuestas de una sociedad que tiene que prepararse para avanzar, pero aún hay quien quiere quedarse atrás. Ante eso, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que empujar por ir avanzando, dando pasos, conquistando y que ante estas amenazas o estas resistencias nos escuchen. Y ahí también la visibilidad de todos aquellos que creemos firmemente en la igualdad y en las libertades, tenemos que estar unidos y unidas para conquistarlas. Ante esta circunstancia, yo pensando en qué le diría a Pedro Cerolo, probablemente podría dedicarle muchas palabras, pero querría hablar de la dignidad. Y me baso en un escritor chileno, Absalón Ojazo, que dice en su poema La dignidad no se olvida, como no se olvida el respiro, el amor, el país, las canciones, los poemas, los cerros, el mar. La dignidad no se olvida, se levanta, y no importa cómo, con piedras cruzando el cielo, con trapos pintados de rojo, con poesía estremecida. En el paisaje de la pobla la dignidad es mía, es tuya, nuestra, hasta el fin de los tiempos, y nadie ha nacido aquí con el derecho a quitarla. Muchas gracias a todos y a todas.